Fuera de la oración, fuera de los mandamientos, antes de predicar la gracia, predicamos la ley. El mundo siempre ha estado en un relativismo filosófico. Estaban colocando a Cristo como un xamán. Este mensaje es ofensivo, este mensaje trae persecución. Él se ha predicado un falso evangelio, un mensaje completamente distorsionado. ¿Qué es el cristianismo? Donde la mujer es denigrada, eso no importa, no se les ataca tan la Biblia. El Señor viene a darle un lugar a la mujer. Donde en otras religiones no pueden haber personas, homosexuales por ejemplo, los mandan a matar. No pasa así en el cristianismo, ¿verdad? Aunque estamos en contra del proceder, es un proceder de amor. De no mandarlo a matar. Pero uno ve contra el cristianismo si hay como un ataque frontal, siendo la Biblia un libro tan precioso y que le haría tanto bien a la humanidad. Y Cristo nos lo advirtió. Por ejemplo, en Juan 15, Cristo lo dice claramente. Versículo 18 y 19. Juan 15, 18. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, porque yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, tenemos que asimilar esto bien en nuestros pensamientos, en nuestra cabecita. Que la razón por la cual nosotros estamos desafiando al mundo que vivimos, es la misma razón por la cual Cristo vino hace dos mil años a desafiar al mundo. Jesús viene del cielo y dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él manifiesta y proyecta verdades absolutas, radicales. El mundo no está acostumbrado a eso. El mundo siempre ha estado en un relativismo filosófico. Donde, pues mira, esa es tu verdad y cada quien es verdad. Y el otro estaba leyendo que hasta estaban colocando a Cristo como un chamán. Que él había sido uno de los brujos mayores por la forma en la que Él manifestó sus prodigios y sus milagros. Bueno, es increíble el concepto que han tenido de Él. Pero entendámoslo. O sea, Cristo viene y dice, yo soy el camino, la verdad, sana a la gente, cura a la gente, ama a la gente, resucita a los muertos y el mundo lo crucifica. Lo exhibe públicamente como un criminal, el que vino, el personaje más grandioso de toda la historia, que inclusive dividió la historia, a traernos la verdad, la luz, el camino, el alimento que necesitábamos, a revelarnos quiénes somos y cuál es la razón de nuestra existencia. El mundo lo rechaza. Y lo dice aquí, precisamente, porque el mundo ama lo suyo. Si tú eres simpático, si predicas tratando de agradarle a la gente, si quieres caerle bien a la gente, etcétera, etcétera, te haces enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber que cuando se predica el Evangelio, el Evangelio ofende. La predicación del Evangelio, el verdadero Evangelio ofende al mundo, porque es un desafío. Estamos tocando las heridas más sensibles de las cuerdas del pecado del ser humano. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, el Evangelio es Dios te ama, pero tienes un problema, que entre Dios y ti hay algo que se llama pecado. Es una barrera que te impide haber pecado tus pecados. Y cuando hablamos de eso, al mundo, y lo confrontamos con sus pecados, como decía John Welly, el gran predicador, antes de predicar la gracia, predicamos la ley. Porque si tú le dices a Dios, a la gente, pues Dios te ama, y Dios te quiere perdonar, levante la mano, ¿quién quiere decir a Cristo? Vamos a tener iglesias llenas, como las tenemos ahorita, de millones, de millones de almas no arrepentidas. Que se ha predicado un falso Evangelio, un mensaje completamente distorsionado, y no se ha predicado el Evangelio que es, arrepiéntete de tus pecados. Ya casi esa palabra no se oye. Cristo murió en la cruz, y la única forma, no hay otra forma en la que tú puedas salvar tu alma, más que creyendo en la verdad que Jesucristo nos vino a revelar a través de su sangre. Este mensaje es ofensivo, este mensaje trae persecución, este mensaje no le cae a mucha gente bien, porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde, pero es poder de Dios a los que se salvan. Pero usted menciona aquí que ha sido gradual, o sea, no es algo como nuevo, esto venimos sufriéndolo, o sea, ha ido como en aumento la cosa. Sí, porque si nosotros vemos claramente de qué forma, como lo dijimos anteriormente, esto ha ido creciendo de una forma gradual y sistemática, en mil novecientos, mil novecientos sesenta y dos del siglo pasado. Sigamos rápidamente esta secuencia. La Suprema Corte de Estados Unidos dictamina que es inconstitucional la oración en las escuelas, y en ese mismo año se declara que no se permite ya leer la Biblia en escuelas públicas. Estamos hablando de la nación Estados Unidos de Norteamérica, que al igual que Israel, es la única nación después de Israel, Estados Unidos, que fue fundada sobre la palabra de Dios, sobre los principios bíblicos, ya sea que Tomás Jefferson o George Washington hayan sido o no cristianos totalmente, la Biblia fue el fundamento. En mil novecientos setenta y tres, la Suprema Corte de Estados Unidos legaliza el aborto a nivel nacional. En mil novecientos ochenta, la misma Corte decide que es una violación a la Constitución colocar copias de los diez mandamientos en las escuelas públicas. En dos mil quince, el presidente Barack Obama legaliza los matrimonios homosexuales. En el año dos mil veintidós, se declara en el acta mil novecientos sesenta y cuatro, en la Carta de los Derechos Civiles, que fuera, que fuera reinterpretada completamente de su origen para incluir las diferentes orientaciones sexuales y los derechos de los transgénero. Y ahora, en el año dos mil veintitrés en que nos encontramos, están a punto, escucha muy bien, de legalizar la pedofilia. O sea, vemos cómo me comienza, ¿verdad? Fuera la oración, fuera los mandamientos, fuera el matrimonio entre un hombre y una mujer, fuera esto. Y comenzamos a ver el desmoramiento gradual, sistemático, y pasa que no nos damos cuenta a dónde hemos llegado, que están a punto de legalizar la pedofilia. O sea, estamos al borde del precipicio. El mundo se encuentra al borde de un precipicio. Y todas estas legislaciones y decisiones que se comenzaron a tomar desde el siglo pasado para tratar de destruir nuestros valores éticos, cristianos y morales, han ido aumentando para derribar los fundamentos que nos han sostenido durante seis mil años. Desgraciadamente, la iglesia no está consciente y no estamos alertas, no estamos vigilando que cómo se está cerrando la pinza cada vez más y tenemos que ya volvernos a Dios con todo nuestro corazón, arrepentirnos de todas las cosas en el pasado con las que hemos jugado con Dios, fortalecer nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestros hijos, porque de ahí viene la bendición de Dios. Recordar, Jonás, doctor Aldousin, agradecerle que hay un documento que usted puede descargar al más 1-469-781-1000 en descargas. Y la primera opción que aparece ahí es contra Dios, donde el doctor ha compartido este resumen con algunas notas, textos bíblicos con los que él basa su exposición. Así que le agradecemos, doctor Aldousin. A mí es que me apasiona pensar, pastor, cómo desde el inicio uno ve, ¿verdad?, cómo viene un hilo conductor en toda la Biblia acerca del Señor, pero de toda esa genealogía me habla acerca de la importancia que en el corazón de Dios tiene la familia. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y cómo formar esas familias, las promesas que le hace a Abraham allá en Génesis 12. Y cómo dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El corazón de Dios siempre lo tiene. Por eso Pablo también habla de quien toma nombre, hablando del Señor, todas las familias también. El concepto de familia en el corazón del Señor siempre ha sido muy claro. Y como usted bien lo está apuntando, nosotros como iglesia también lo tenemos claro. Y cómo la Biblia en realidad nos habla acerca de la familia en el corazón de Dios, pastor Aldousin. Claro, y si vemos todo el Antiguo Testamento, precisamente el énfasis que Dios le dio a Israel cuando quiso formar un pueblo que lo sacó del paganismo, de la idolatría, de la brujería, en la que el mundo estaba sumido, saca a Dios a un pueblo llamado Israel para darles sus leyes morales, las leyes civiles, las leyes de la comida, las leyes higiénicas, etcétera, etcétera. Porque Dios dijo, ustedes son una nación santa, ustedes son un real sacerdocio. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 y 40, le dice Dios a Israel. Esto es muy profundo. Aprende pues, escuchemos esto, cuál es el consejo de Dios que ahora nosotros tenemos que recibirlo y digerirlo. Aprende y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Escuchemos la razón para que te vaya bien. Si tú me obedeces, te va a ir bien a ti y a tus hijos después de ti y vas a prolongar tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que esto es el principio, la cimentación de todo. Todo lo que te estoy diciendo, dice Dios a Israel, todos mis consejos morales, éticos, tienen una razón de ser. Porque detrás de cada mandamiento se encuentra la sabiduría de Dios. Tú obedece y te voy a bendecir, vas a prosperar, voy a bendecir a tu familia. Pero tú tienes que tener un corazón recto delante de mí. Y la gente muchas veces hace lo que hace porque no conocen a Dios. Mucha gente y cristianos hacen lo que hacen. Estoy hablando de predicadores, misioneros, apóstoles, profetas, que como se quieran llamar. Muchas veces hacemos lo que hacemos porque no conocen a Dios. Porque si conociéramos a Dios, tuviéramos el temor de Dios. Así que cuando realmente conocemos a Dios y tenemos su temor dentro de nuestro corazón, vamos a seguir sus mandamientos, vamos a seguir sus leyes, vamos a hacer lo que Él nos manda y vamos a ser bendecidos. Porque Dios nos ama, Dios subida en una cruz por nosotros. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones.